Música Ahí llevo esperando dos semanas tu llamada Será que ya te convencieron que olvidaras Aquellas noches, aquellos sueños Cuando estabas enamorada Has olvidado las promesas que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que nos separe No habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte Me está matando todo este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe que vienes a buscarme Que la semilla que sembra en tu mente No podrá amarechitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi ya no duermo de tristeza, ya no como Porque estoy sujeto justo cuando más te amo No le creas a nadie cuando digan que estoy loco Que ando deshojando rosas donde quiera llego Di que estás segura que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te tienes Oh, 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 oh Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Y vuelve, mija Pero con la carnaval De Mazatlán, Sinaloa No puedo verle los colores a la vida Todo es oscuro, vivo envuelto en las neblerinas Tú eres el verde de mi esperanza Conciencia a mi oscura es el alma Si no haces algo para que tú y yo volvamos ¿Qué hago con este amor que me quema las manos? ¿Qué harás conmigo, con mi existencia? Matarme por ti en diferencia Presiento que algo triste te ha pasado ¿Por qué tan fácil no vas a olvidarme? Estoy seguro te están obligando A que dejes de amarme Pero no lograrás que tú me olvides Porque mi corazón tú lo conoces Sabes muy bien que nunca voy a herirte Si amo todas las letras de tu nombre Me hace mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Me hace mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que te necesito